que me enamoré. Ligerito, ya estás despierto. Sí. Estaba esperando con ansias que llegara este día. ¿Por qué te dan de alta? No. Es por otro motivo. Algo mucho más importante. Olindita. Olindita. Ya te lo había hablado antes. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Y qué dices, trotolita? Gilberto, me has agarrado desprevenida. Pero si ya desde Chalhuanca veníamos con esa idea. Sí, yo encantada de ser tu esposa, pero ¿por qué el apuro? Esto ya me dio un primer aviso. No digas eso. Tú tienes para rato. Eso no podemos saberlo. Y yo ya tengo, por si acaso, mi maleta lista. Pero ¿quién me preocupa ahora? Eres tú. Yo me voy. ¿Qué va a hacer de ti? Gilberto, yo ya sé cuidarme. No lo dudo. Pero ahora soy yo quien quiere cuidarte. Mira, yo no me preocupo más por mí. Me preocupo por ti. Es mi motivación. Pues yo digo que sí. Quiero que estemos juntos todo el tiempo que nos regale esta vida. Y ahora sí. Hay que avisarle al Padre Manuel. ¿Qué? ¿Me estás diciendo para casarnos ahoritititita? ¿Para qué esperar más tiempo? ¿Con cura y todo ahorita? Es que nadie puede saberlo. Y si me voy mañana... Cállate. No hables así. Eso no va a suceder. No lo dudo. Pero no quiero que cuando me vaya te quedes en la calle. Gilberto, te has asustado por el chucaque que te dio, pero tú estás bien fuerte como un toro. Yo no me voy a quedar en la calle. Además, tú me has dado lo que siempre he querido y nunca tuve. Una linda familia. Ya soy parte de los González. Lo que no quiero es que me vean como una oportunista. Planifiquemos las cosas bien. Hagamos las cosas bien bonito. Tienes razón. Tal vez podrían pensar mal. Todo a su tiempo. Perdón. ¿Interrumpo? No. Está bien. Pasa, yo le cito. Cuánto amor. Así somos. Bien fogosos. Bueno, se van a poner más contentos cuando les cuente que ya firmaron el alta de don Gilberto. ¡Ay! ¡Qué pelín! ¡Ra! Qué bonito como se quieren. Tú también vas a conseguir a alguien que te quiera bonito. Pensé que ya lo tenía. ¡Familia! ¡Miren quién volvió! ¡Miren quién volvió! Quería darles la sorpresa. Y vaya que nos la dio. Pero qué raro que Julie no nos haya avisado tampoco. Compramos su silencio. Papito, tú debes querer descansar. Anda a descansar y yo te voy a preparar un sanguchito. Estoy harto de estar en la cama. Más bien me provoca una sopita de pollo. No, pero no sea malo, don Gil. La tele no pasa del pan con mantequita. ¡Ay! No se preocupen. Yo por ahí voy a preparar. Yo estoy aquí para atender a mi Gilguerito. Síganos. Buena enfermera se consiguió, don Gil. ¡Ah! Soy un hombre afortunado. ¡Hagamos un círculo de amor! ¡No! Papito. Ay, don Gil, de verdad lo voy a extrañar cuando de verdad te estiré la pata. ¡Ay! ¡Papá! No le hagas caso a ese hueón para nada. Muchas gracias por la sopita. Me reconfortó mucho. Pero pensé que ibas a mostrar tu anillo. ¿Qué? ¿No te gustó? No me malinterpretes, por favor. Solo que... me encanta mi anillito. Me encanta que hayamos dado el siguiente paso, pero creo que no es momento de mostrarlo. No quiero que me piensen mal. Ah, ah... ¿Por nuestro compromiso? Porque justito te pusiste mal. Ay. Tal vez tengas razón. Bueno, tú lo anunciarás cuando lo creas conveniente. Mientras tanto, quede entre nosotros. Papito. Qué bueno que ya estés bien porque tú eres fuerte como un roble. Pero... ¿Cómo haríamos? Bueno, ¿cómo haría yo con Gaspar? ¿Harías qué? Es que después de toda esta confusión mis bonos han bajado al suelo. ¿Será que el universo no quiere que él y yo estemos juntos? No digas eso, hijita. ¿Tú sientes eso? Bueno, eh... Bueno, si no lo sientes, entonces ni mencionarlo. Pero si lo sientes, eh, ni qué hacer. yo creo que Gaspar y tú son el uno para el otro. Pero si el universo no quiere que estemos juntos... ¿Tú le vas a hacer caso al universo o le vas a hacer caso a tu corazón? ¿Tú le vas a hacer caso a tu corazón? Chaucito. Por lo menos ya se acabaron los gritos. Mi hijita es bastante necia como su mamita. ¿Ya ves que todavía no es momento de anunciar lo nuestro? Yo seré tu angelito tigerbirth o pero no es momento que ni